¿Seguro que quieres poner una matriz de más de tres dimensiones y tienes problemas? Verás, es muy simple resolverlo. Para eso nos vamos a ir a un Word, ponemos la parte de Insertar y elegimos Ecuación. Una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es darle a Matriz y vamos a elegir una matriz de 3x3. Luego ya es cuestión de que tú le pongas paréntesis si a ti te apetece. Puedes ponerle paréntesis y no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo hacerlo de más dimensiones? Porque evidentemente vemos que no hay ninguna opción más. Lo que nosotros podemos hacer ahora es poner, por ejemplo, 3 hacia abajo y hacer lo mismo para todas. Es decir, hacerlo de esta manera y llegar a la dimensión que nosotros queremos. Ya tenemos 5 y ahora tendríamos que poner otros 3 para la derecha. Y en este caso ya tendríamos una matriz de 5x5. Ya sería cuestión de que tú elijas lo que a ti te apetece. Y de esta manera ya tendríamos la matriz deseada. Mira, hacéis otro vídeo para aprender cosas nuevas o se suscribete aquí para tener los mejores tutoriales del rey. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.